cuando entro con marina de tanque si el teo se lleva todo a primera no hay suficientes minerales no es como con los protos no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales se necesitan mas depósitos de suministros vc es preparado vc listo adelante vc es preparado No hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No, menudo trabajo. Espero, me vas a 3, vamos, vamos, vamos. Anexo completado. No hay suficientes minerales. Armado y listo. No hay suficientes minerales. No puedo construir aquí. ¿Quién quiere un poco? No hay suficientes minerales. Depósito lleno. ¡Listo! Están atacando a la base Lista para darme el piro Espero que... ¿Quieres bronca, chaval? No hay suficiente energía Danoslo más ¿Qué has dicho? Todos a una, chica Listo para empezar Armado y listo No hay suficiente energía Lista para darme el piro Gas de espera insuficiente Vamos, vamos, vamos VF listo Malas noticias No hay suficiente energía Alto y claro De camino Depósito lleno, listo ¿Quién quiere un poco? Adelante Te estaba esperando Lista para darme el piro Lo tengo Espero que esto merezca la pena Armado y listo Órdenes recibidas Me muero de ganas ¿Por qué no? Sí, señor Recibido Abran paso Allá voy Claro En toda la boca Todos a una Háblame Adelante Listo para empezar Armado y listo No hay suficiente energía ¿Quieres bronca, chaval? Lo haré Espero que esto merezca la pena Sí, señor ¿Me vas a dar órdenes? ¿Qué has dicho? No tengo paciencia Vamos, vamos, vamos ¿Y ahora qué? Abran paso Allá voy ¿Quién quiere un poco? Armado y listo Carga o descarga De camino ¿Quieres bronca, chaval? No tengo paciencia Para darme el piro Depósito lleno ¿Quieres bronca, chaval? Gas de espeno insuficiente Campo de minerales Gas de espeno insuficiente Sistema de transformación Preparados Sí, claro Campo de minerales agotado De camino Abran paso Allá voy Entendido Listo para empezar Bueno, al de... Recibido Lo he oído ¿Quién quiere un poco? Adelante Llega ¿Listos para que os recojamos? Hecho para la batalla Testamble Que no corre vuelo ¿Estás listo para la guerra? Armado y listo Lo haré Vamos, vamos, vamos Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Noten Todos a un H Cuéntamelo ¿Qué has dicho? ¿Quién quiere un poco? Estoy a talp... No puedo construir aquí Habla ¿Listos para que os recojamos? ¿Quieres bronca, chaval? Háblame Danos lo más fuerte que tengas ¿Qué has dicho? Carga o descarga Mejora completada ¿Quién quiere un poco? Estoy esperando Todos a una, chicos Recibido ¿Cuál es el... Espero que esto merezca la puma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.